La niebla comienza a bajar El frío es más intenso cada vez Quema mi piel, quema mi piel Desesperanza, estimas mi alma Derrumbas el cielo Mi cuerpo no se puede sostener De que da mi mente sobre el suelo Esperaré que alguien me lance Un profundo abismo Donde las sombras sabrán el secreto De mi final Mis ojos dejan de bañarme en sal Soy la muñeca renta que te abraza En la oscuridad Que noche a noche En la oscuridad Que noche a noche La, la, la La, la, la Mi cuerpo no se puede sostener De que da mi mente sobre el suelo Esperaré que alguien me lance Un profundo abismo Donde las sombras sabrán el secreto De mi final Mis ojos dejan de bañarme en sal Y la muñeca renta que te abraza En la oscuridad Que noche a noche En la oscuridad Que noche a noche En la oscuridad Que noche a noche Te atrapará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh